PAN PARAMPAN PAN PARAPAPAN es de Dios PAN PARAPAPAN NACO PAN PARAPAPAN Porque el PAN PARAPAPAN Es amor Pal casarme yo Y Gaspar también Ya se acercan a Jerusalén Ligerito pan A llevar el pan Al niñito que nace en Belén Todos cantarán Todos bailarán Para festejar la Navidad El pan de roca La zambomba ya Y en los labios Canciones de pan PAN PARAMPAN NACO PAN PARAMPAN Porque el pan Es de Dios PAN PARAMPAN NACO PAN PARAMPAN Porque el pan Es amor PAN PARAPAPAPAN PAN PARAPAPAN NACO PAN PARAPAPAPAN Porque el pan PAN PARAPAPAPAN Es de Dios PAN PARAPAPAPAN NACO PAN PARAPAPAPAN Porque el pan PAN PARAPAPAPAN Es amor Pal casarme yo Y Gaspar también Ya se acercan a Jerusalén Ligerito pan Ligerito pan A llevar el pan Al niñito que nace en Belén Todos cantarán Todos bailarán Para festejar la Navidad PAN PARAPAPAPAN El pan de la TAM La TAMBOMBALLAR Y en los labios Canciones de pan PAN PARAMPAN NACO PAN PARAMPAN Porque el pan Parampan Es de Dios PAN PARAMPAN NACO PAN PARAMPAN Porque el pan Parampan Es amor PAN PARAPAPAPAN NACO PAN PARAPAPAPAN Porque el pan Parampan Es de Dios PAN PARAPAPAPAN NACO PAN PARAPAPAPAN Porque el pan Parampan Es amor